Fato, bueno, primer día de actividad en este Dakar con los entrenamientos ¿Cómo te fue? ¿Qué me puedes decir? Me sentí muy cómodo, me gustó mucho el auto La verdad que fue un lindo día en general Un trabajo del equipo Hicimos una verificación administrativa Hicimos un lindo check down Hace mucho que no manejaba Fui navegante de estos autos O manejé en el 2019 Pero la verdad que avanzó muchísimo Desarrollo de los autos Permite ir mucho más rápido Soporta más también la dureza de la carrera Así que me sentí muy cómodo Fui de menos a más También conociéndome con el navegante Buen día, la verdad que un buen día Ahora va la verificación técnica Y mañana a ultimar los detalles Conocer las herramientas Y los posibles trabajos que se puedan hacer en el auto